Tu cuerpo es dos, un guido esencial Tu cuerpo en mis brazos me ayudan a estar contigo Esa es la bienvienda, no lo hagas como si fuera lo mal Sé No lo hagas de ayer, era tan normal La vida era vida, el amar no era paz que extraño Pero me siento diferente, pienso que todavía me quedan tantas cosas por dar Ves que todo va creciendo hacia arriba El sol siempre saldrá Y crezca al que le quede ganas de amar Perdona mi amor Por tanto hablar, es que quiero ayudar El mundo a cambiar Qué loco Si realmente se viera Que todo el mundo se pusiera a besar Ves que todo va creciendo hacia arriba El sol siempre saldrá Ves que todo va creciendo hacia arriba Ves que todo va creciendo hacia arriba No lo hagas de ayer